Regreso nuevamente con este tema maravilloso, El amor es para mí. Antes de todo esto, de seguir con este lindo tema que nos mueve mucho y nos volvemos a sentir esa emoción dentro de nuestro cuerpo, quiero hacer también la invitación muy, muy, muy de todo corazón, que asistan a nuestro centro Lashmi. Nuestro centro Lashmi está ubicado en la colonia Jardín Balbuena, en un corporativo. Es un centro integral donde el cual tenemos la sanación interior como la sanación, la belleza exterior. Tenemos dos partes. Para mí es un honor de veras darles este beneficio a todos ustedes en un solo lugar donde tenemos crecimiento interior y belleza exterior. No se les olvide, estamos en el, en la Jardín Balbuena Corporativo Jardín. También se manejan paquetes, en el paquete de belleza tenemos los tratamientos de bellezas faciales, corporales. Y también, no, interiormente tenemos las terapias de Reiki, tenemos talleres de desarrollo humano, tenemos un gran, de veras, meditaciones, un gran abanico de posibilidades para nuestro crecimiento interior. No se les olvide, estamos ahí, en cualquier momento que gusten, nos llaman, miren, ya hacemos una cita. Pero bienvenida Angie, nuevamente seguimos con Angie, Angie Reyes, que nos está hablando de este tema tan hermoso del amor. Dime Angie, ¿qué más sigue? Aparte del amor universal que tenemos, creo que hay otra parte también muy importante. Sí, mira, pues, una vez que ya tengamos definido lo que es el amor, que ya lo comentábamos, incluso hablamos un poquito del 14 de febrero, sus orígenes y demás, vamos también a ahorita hablar del amor propio. ¿Qué es el amor propio? ¿Qué es el amor propio? ¿Cuánto me quiero yo a mí mismo? ¿Cuánto me respeto? Y sobre todo, ¿cuánto me acepto? Exactamente. Esa es la parte importante en la que, pues bueno, muchas personas confunden, ¿no? Dicen, yo me quiero, pues sí, sí me quiero y me amo y todo, pero ¿sabes qué? A ver, pregúntate si te aceptas realmente como eres, si te amas y sobre todo te sientes bien estando contigo mismo, contigo mismo, este, pues tú, tú. Con tu persona, con tu ser, con lo que tú eres. Con lo que físicamente tenemos, porque hay personas que no se aceptan, físicamente no se aceptan y de alguna manera eso ya no es darse amor a uno mismo. El no aceptarnos como somos, bueno, también no implica que debo de ser así. Hay muchas formas de amarnos, de a lo mejor de cambiar para que no suba la autoestima, pero es importante lo que mencionas. Yo creo que dentro de todo esto que dices lo principal, hay que amarnos principalmente también, hay que saber perdonar, olvidar, para poder vivir con libertad y armonía. Esta parte que va relacionada al amor, si no nos, si algo no nos está funcionando dentro de nosotros, es porque algo está sucediendo, algo nos está haciendo hueco dentro de nosotros mismos. Entonces, ahí es donde viene la parte de que, a ver, echarme un clavado internamente, qué está pasando dentro de mí, qué está sucediendo dentro de mí. Y como tú dices, es importante tomar estos talleres para ver qué está pasando, para identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que me hace falta. Y en base a ello, cómo poder solucionarlo o cómo poder, de alguna manera, atenderlo, ¿no? Entonces, en el taller, yo les voy a dar muchas herramientas, como lo comenté anteriormente, para que puedan ustedes elevar su autoestima. Porque en la medida en la que nosotros elevemos nuestra autoestima, nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos. Y en la medida en la que nos sintamos bien con nosotros mismos, podemos empezar a atraer o a elegir, a ser más selectivos con nuestras relaciones. No solo con nuestras relaciones de amistad, de pareja. Entonces, pues eso, eso, la verdad, es fundamental. Qué bello, yo, ¿no? En este taller nos vas a dar herramientas, nos vas a enseñar, identificar qué es lo que está pasando dentro de mí, dentro de mí, para saber qué es lo que yo necesito. Así es, y en base a eso, pues bueno, ya podemos sentirnos mejor con nuestra pareja, porque fíjate, Angie, que sucede que, por ejemplo, si yo no me amo a mí mismo, pues entonces me va a dar lo mismo estar con la persona que yo esté, por el hecho de no sentirme sola. Porque me tengo miedo de estar solo, entonces, pues me hago novia de quien sea. Entonces, a lo mejor te precipitas a tener una relación y que muchas veces no es una relación buena. No es una relación buena, se vuelve en una relación... Sí, no puede ser una relación sana. Exacto. Es una relación sana. Pues se vuelve una relación de dependencia. De dependencia. Muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces existe maltrato físico, maltrato psicológico, mental, emocional. Emocional, en todos. Y todo eso, pues repercute en el área espiritual. Sí, claro. Entonces, imagínate cuántas áreas te estás afectando. Cómo se afecta y también cómo es, cómo si nos adentramos de esa palabra del amor, lo principalmente que tú mencionaste y que me encantó lo que dijiste, la palabra, o sea, el amor primero universal y luego entramos con el amor de nosotros mismos, que es lo que estamos ahorita viendo esta parte, qué importante. Y si le buscamos van a aparecer varias cosas, varias cosas, pero lo principalmente que tú dices, debemos de amarnos nosotros mismos, debemos de aceptarnos para poder dar, ¿verdad? Para poder dar amor. Exacto. Y para poder sentirme bien en mis relaciones, porque ese es un ejemplo de qué pasa. Claro. Angie, hay otro ejemplo. Dime cómo va. Por ejemplo, una persona que está con una buena pareja, vamos a suponer, que tiene, bueno, sabemos que no existe el novio perfecto ni la novia perfecta. Entonces, pero si tú quieres tener una persona bien, pues, bueno, tú tienes que sentirte bien. También, vamos a suponer que yo lo he visto con algunas personas que tienen un novio que las respeta, que las quiere, que las ama, incluso que está guapo, pero si ellas se sienten con la autoestima chiquita o se sienten menos. Se minimizan. Exacto. No se van a sentir merecedoras de esa pareja que a lo mejor es, pues, es un buen hombre o es un buen tipo. O viceversa. ¿No? También me ha pasado que tengo alguno, un amigo que, pues, tiene una novia que se ve que lo quiere, lo ama y la chica, bueno, guapísima. Entonces, él, pues, él dice, no, es que yo siento que no, que no la merezco y siento que me va a dejar y siento que esto. Entonces, empiezan las dudas, empieza la inseguridad de él mismo y, pues, bueno. Y viene exactamente lo que acabas de mencionar, el no merecimiento. ¿Cómo tienes toda esa persona que te da todo lo que necesitas, todo lo que realmente es un complemento? Y todavía estás pensando de que no, no me lo merezco. No la merezco. O no lo merezco, no lo merezco. O es mucho para mí. O es mucho para mí. Dentro de todo esto también se van a ver, me habías comentado que también esta parte vamos a verla en el taller para identificar. Exacto. ¿Verdad? Identificar, vamos a ver algunas meditaciones. Meditaciones. Algunos decretos y afirmaciones. Entonces, este taller va, mira, está dirigido. Me encanta porque ya es el tercer año que imparto este taller. Sí, yo lo sé. De hecho, en el dos mil tres. Y ha sido un éxito. Exacto, en el dos mil tres se lo inicié. El año pasado lo impartí dos veces porque, bueno, unas personas estaban fuera de la ciudad, no coincidieron con las fechas de en febrero. Siempre en febrero me gusta impartir este taller. Y, bueno, lo tuve que... Y déjame, déjame hacer, comentarte algo. Sí. La gente que ha tomado tu taller, de veras, yo se los puedo asegurar, ha tenido cambios. Sí, sí, no es por nada. A raíz de que han salido de ahí, la autoestima, han salido mucho de una manera más optimista. Se les han visto cambios. Nos han llamado y nos han dicho, desde que tomé el taller, Angie, la vida me ha cambiado. Veo la vida de otra manera. Y para nosotros es muy gratificante. Exacto, o una persona que estaba en ese momento que estaba tomando el taller, se encontraba, yo creo que si te has de acordar quién es, una persona que, bueno, su relación no era benéfica, la persona la controlaba mucho. Entonces, cuando toma el taller, pues le cayeron veinte mil veintes. Veinte mil veintes. Le hicieron clic muchas cosas y dijo, no, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí en esta relación con esta persona? En esta relación, ajá. Entonces, ¿sabes qué? Este, bye. Y, pues, bueno, la otra persona hasta se enojó y, no, entonces, simplemente ella misma se dio cuenta. Con todos estos ejercicios, ella misma se empezó a valorar y dijo, no, no, esta persona, no, no, no merezco. Sí, estos talleres se dan, hacen que te entres más en conciencia para darte cuenta. Nuevamente lo repetimos. ¿En dónde estoy ubicada y qué es lo que quiero para mí? Así es. ¿Y qué es lo que quiero? ¿Qué estoy aceptando y qué es lo que no estoy aceptando? Así es. ¿Sí? Porque esta parte, ahí había una, este, ¿había un apego? Ah, no, la persona esta tenía violencia. Violencia física. Violencia física. Y no lo quería reconocer. Y qué triste no poder reconocerlo. Pero porque a veces la gente no lo reconoce porque no lo quiere aceptar. En el momento que no lo acepta, no lo va a reconocer. Pero estos talleres son precisamente para eso, para ayudar a reconocer dónde está la violencia. Y ella tenía violencia física, la maltrataban, le pegaban. Y en ese momento, no se imagina, es cuando se destapa con este hermoso taller. Se destapa. Como que despierta. Despierta y le ayuda a tomar decisiones, que al fin y al cabo las decisiones las van a tomar ustedes. Así es. Uno nada más es una guía para darles. Así es, Angie. Sí, es cierto. Y pues, mira, este taller va enfocado tanto a personas, mira, personas que tienen una relación y que quieren fortalecer la que la tienen, o dos, personas que no tienen una pareja y que quieren darse la oportunidad, pero bueno, hay que aprender a pedir, a pedirle al universo porque recordemos que somos parte del universo, entonces podemos atraer a la persona, o sea, las características que queremos. Entonces, pues bueno, eso es dos o tres, las personas que están en una relación que es destructiva, que se vuelve un círculo vicioso y no pueden salir. Ajá. Entonces, es también precisamente para esas personas también que, bueno, vamos a identificar, a aceptarme más, a quererme más, para que yo pueda, pues de alguna manera, dejar esa relación. Sí, 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 sí. Entonces, es, 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 haz de cuenta que está hecha para todas las personas. Para toda la gente que quiera. Te encuentras en la situación sentimental que te encuentras. Entonces. Que quiera ser mejor en su relación. Exacto. Que quiera dejar a la mejor darse cuenta de qué es lo que está pasando. Pero este taller es para todo el mundo, de veras, con cariño. Angie los invita. O que quieran olvidar también parejas pasadas, anteriores, que, bueno, cuando nosotros estamos recordando o todavía no hemos perdonado o liberado algunas emociones, no podemos darnos. Sí. En el año pasado hubo, se terminó una relación. También tenemos que saber agradecer por esas personas que se fueron y que estuvieron con nosotros. Sí. Desde el amor. Normalmente, si se dan cuenta, todo es desde el amor. Todo es desde el amor, desde nosotros mismos. Y eso es lo que nos va a salir, vamos a salir adelante con esa fuerza, la fuerza del amor. Por eso, para mí, estoy muy contenta de este día, de este mes, porque. Muchos jovencitos que andan en la calle ya con su globito, con la rosa, para repartir. Y eso es emocionante. Vuelvo a recordar, es mi infancia, mi juventud. Todos los meses, todos los días, como lo comentaba, no hay que esperar a que llegue el 14 para ya sentirme guapo o guapa, o ya empezar a dar amor y reparto paletas y reparto, ¿por qué no lo hacemos en otro día, en otro momento? Y no solamente con una pareja, ¿no? Sí. Sino que también puedes hacerlo con tus papás, con tus hermanos. Yo, por ejemplo, a mi hermana le mando un saludo. A ella siempre le dejo algunas notitas que yo encuentro, que yo compro, como una afirmación o un pensamiento. Toma, se la dejo. Ah, para ella es, o sea, ya ahí va mi amor. Ahí yo le estoy transmitiendo mi amor porque lo estoy haciendo con todo el cariño del mundo. Entonces, pero bueno, nuevamente les recordamos los teléfonos, los teléfonos que... Que aparecen en pantalla. Exacto.